Es peligrosa Mira como esa narina se me deja Es peligrosa Mira como ella mueve esa cintura Es peligrosa Mira como ella mueve esa canina Es peligrosa Intelligence Que dirá el dios Es peligrosa Mira como esa narina se me deja Es peligrosa Mira como ella mueve esa cintura Es peligrosa Mira como ella mueve esa cadena Es peligrosa No me interessa Que dirá el dios mexicana Es do персонажa Hondure, la lifuna Africana, la Delicina La japonesa hasta china Moreguita, Inglantista, Gojudicastra Igodigua, Tiwadiza, Panamita y Perú Están ruizas mexicanas, en gol contra Jocura, Ena y Cuba Aguila, ni la piquita, apureza Perchina, Moreguita, Inglantista Mexicana, Igodigua, Tiwadiza, Panamita y Perú Están rica y peligrosa Mira cómo esa rica se ve bien peligrosa Mira cómo ella mueve esa cintura es peligrosa Mira cómo ella mueve esa cadera es peligrosa ¡No me creen! ¡Ja! ¡Se mira allí! ¡Peligrosa! Mira cómo esa nena se ve bien peligrosa Mira cómo ella mueve esa cintura es peligrosa Mira cómo ella mueve esa cadera es peligrosa ¡No me creen! ¡Ja! ¡Y mira allí! ¡Ja! ¡Eh! ¡Dile más! ¡Echados! ¡Dame la bomba, ya! ¡PSE 대 ¡OGRAJ�את! ¡Así que me gusta más puta para mí! ¡V seen oración de aquí! ¡No te desapareció! ¡nan en andy! ¡P голado en casi... Tenemos que apuraroqueda ¡Can stay! ¡Ech, pego! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Gambi!